Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y el mayor ganador de nombre, al fin de año de la ruta, yo quiero estar en la recto, y se regresa a participar. ¡Gracias! ¡Pianen la puerta! No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. ¡Y adentro! ¡Cuida el chico cuero Santelena y Moro Coqueto de cuadros de ocho! ¡Apule a Ceneide! ¡Quien nazca el niño y adera quién está! ¡Apriete todo lo que sea! ¡Más vale piarse de gusto que de susto! ¡Apenado! 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 ¡Apule a Ceneide! ¡Carenico! ¡Vamos! …a Apenado ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! Donde conoce un potrillo, de braz muy fino, de sangre especial Este nació en Ocajoma, y por California, nadie le pudo ganar Y su dueño muy contento, por ser gran amigo, se lo regaló a mi papá Cuando cambiaron de escuadra, el hermoso caballo, se voltearon a mirar No imaginaban victorias, ni las alegrías, que el pato les iba a dar A la cuadrada sinaloense, me llegó la joya, la cero uno y cero dos Encontra chucho y lo cuida, y siempre hace un lomón, pero no el yo aquí de amor ¡Eh! ¡Arriba la cama! ¡Para que bailen y digan! ¡Para que sea uno y cero dos! ¡Eh! 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 Cuando venían llegando, le cobré un ensayo, pero se dejó ganar Quería doblar las apuestas porque de a poquito mi pan no sabe apostar Su dueño está agradecido por las otras cuadras que reten a el samurán Pero a las trescientas varas le juega la bestia porque él sabe lo que está Ya es seriosita la gente, los nervios me calan, hay que brindarle con champán Con un bote de cerveza, algo de huesque, pues volvimos a...